¡Oh, yo, Raze! ¿Ya viste qué bello se ve el NG antes de tu nombre? ¡Shoutouts! Y sí, no lo tuviste que poner, así salió. Vamos a empezar, como les decía, en Battlefield. Empiezan a sentir el juego, sabemos que se conocen, entonces no hay tantas pausas en sus interacciones. Malek con un buen Drift para evitar el Tipper, ahora sale de ahí con un Backer. Falla el Bread and Butter de Fox contra Mart, pero pudo haber conseguido un mejor castigo Mixo. El Bread and Butter de Fox contra Mart es el Shine Wave Dash In a Grav, Running Grav o Jumping Cancel Grav, dependiendo de qué clase de distancia tengan. Y lo falla, lo falla, pero Mixo logra voltear la situación y terminar con el primer Stock. Stock puede ser situación de Gimp, consigue el Down Tilt, Forward Smash, regresa con un Side B. Ahora Malek tiene que voltear la situación y conseguir un Edge Guard, Forward Smash después del normal Get Up de Mixo. Regresa con un Uniretouch, muy bien. Malek decide tomar Center Stage. Se posiciona en la plataforma para caer con un Falling Backer, poder poner a Mixo de nuevo Off Stage. Aún tiene Brinco. Mart Killer, pero no lo logra matar con ese, tiene que recurrir a un Backer para cerrar el Stock. Tres Stocks cada quien, 51% de parte de Malek es más que suficiente para que Mixo empiece un castigo que pueda definir a muerte. Vamos a ver si lo tiene aquí, Up Tilt a Upper, Up Tilt. Buen DI de Malek para salir del posible Downer o Backer. Falla el Upper en ese Up Throw, estoy segurísimo. Ahora está Off Stage en situación de Edge Guard. Mixo extendiendo un poco el castigo. Forward Smash que no es Tipper, pero cierra el Stock. Running Shine. Lo tiene en la peor posición en la que Fox puede estar sobre Mart. Un poquito de Dash Dance de ambos. Casi conecta ese Tipper, buen spacing de Malek para retroceder un milímetro antes de que lo toquen. Neryav. Como va a presionar, sale muy bien Mixo de ahí con un Roll. Forward Smash. Va a ir, pudo haber conectado con un Downer, pero decide hacer un Side-B para instalear. Ahora él está Off Stage. No castiga porque hace Tournament Winner. Mixo regresa con un Early Up B. Classic Mart Combo. Backer para cerrar ese Stock. Y son tres Stocks a uno con cinco minutos y medio en el reloj. Malek tiene que jugar tranquilo, tiene todo el tiempo del mundo para poder recuperar esto. Tiene que gamepear un par de veces. En vez de ser gamepeado, esto estuvo a punto de suceder. ¡Uy! Casi pierde el castigo. Muy buen drift de Mixo. Se va a regalar. ¡Uf! ¡Uf! Down Smash para cerrar un Early Stock. Dos Stocks a uno y se ve todavía más posible para Malek. Up Throw Upper. Forward Smash. Eso va a ser todo. Eso va a ser todo para el primer juego. Y Mixo se posiciona un juego arriba de Malek. Podemos ver un incoming Joshi's o Pokémon Stadium. Dreamland. Dreamland. ¡Sorpréndeme! Malek decide ir a Dreamland quizá por el espacio que tiene para moverse y para poderlacerear. Aunque no tiene el Double Laser bien medido hacia Single Laser, entonces no es una herramienta a la que creo yo pueda recurrir demasiado en su juego contra Mixo. Le da mucho tiempo para acercarse antes de que el porcentaje sea significativo. Y ahora lo tiene contra las cuerdas. Le voltea la situación con un Backer. Nair. Se voltea. Toma el Letch. Persigue muy bien. 115% no es suficiente. Buen DI de Mixo para alejarse. Pero lo conecta. El Backer castigando el Side B. Stall. Forward Smash en vez de Up Smash. Pero no tiene Brinco. Sí tiene Brinco. ¿Lo habrá guardado? No. No, no lo guarda. Entonces, primer Stock para Malek. Poco menos de un minuto ha sucedido. Ahí estaba casi el Brin Border que les comentaba hace un momento. Consigue el Upper. No se voltea para continuar con el castigo. Mixo lo tiene sobre él. No hay DI. Upper. Voy a buscar. Uy, buscaba el Graf pero se tardó un poquito en el Input. Dash and Graf. Casi le pega con ese Tipper. Interrumpe con un Air. De nuevo, Malek retrocediendo los momentos cruciales para no ser impactado por la espada. Por el Hitbox que Mixo le presenta a su Approach. Excelente Shorten para acercarse pero Mixo puede cerrar el Stock. Consigue el Graf. Cuidado. Uf. Hace el Jab Reset pero met el Forward Smash un poco temprano. Entonces no puede continuar el castigo. Regresamos al Neutral. Graf. Esto puede ser un Chain Graf. El Up Tilt es prematuro. Le evita que pueda continuar con los Chain Grafs. Ahí tiene Upper. No conecta su Upper. Nair Shine. Muy bien. Tiene que castigar Backer pero sale en Reverse. Nair Shine. Va a buscar Falling Backer for Nair. Ok. Mixo espaciando muy bien. Buscando Reverse Backer. También dice yo también puedo estalear un poquito. Malek se equivoca y va del otro lado. No puede cubrir el espacio de Mixo al recuperarse. Y ahora regresamos a Neutral Center Stage. Estamos viendo quién decide acercarse primero. Pero se compromete Malek con un Nair. Forwarder de parte de Mixo. Roll y Up Tilt. Buen DI de Mixo para no morir a ese Up Tilt. Ciento treinta y siete por ciento. Treinta y ocho con el daño del Scope. Se queda dormido. No castiga el Side B. Down Tilt. Se acerca a Down Tilt. Imponente Mixo con el movimiento. Uy. Intentó hacer Auto Shield Downer. Pero Malek dice que querés. Yo tengo un Up Smash que tiene prioridad. Antes de que tú me puedas conectar voy a poner este Hitbox ahí. Y vas a perder el Stock. Ciento treinta por ciento Malek necesita obtener Extra Credit en este Stock. Para que el juego se vuelva un poco más a su favor todavía. Fair. Lo pone Off Stage. Mixo quiere salir a terminar. Pero ahora se encuentra contra el Lich. Sale muy bien con el Fair. Nair Downer. Excelente. Nair. Malek. Normal Get Up que no es castigado. Me sorprende que Mixo no haya ido por él. De nuevo Spacing de parte de Malek. Uy. Neutral View para poder cacharlo en el aire. No hay Tech y Forward Smash para cerrar este Stock. Dos Stocks a dos. Pero Malek conseguió 63% en este segundo Stock de Malek. Perdón. En este segundo Stock de Mixo. Y ahora está peligrosamente acercándose a Kill Percent aquí en Dreamland. 99% Up Throw Upper podría ser con MalDI suficiente. Pero Mixo empieza con los Grabs. Y dice. Te tengo en la plataforma donde te quería. Upper. Ahí se quedó. Quizás hubiera hecho Fast Fall. Pudo haber llegado con el segundo. Pero no lo consigue. Double. Dash ataca Nair. Ok. Consigue el Nair para ponerlo off stage. Todavía tenía el brinco para recuperarse. Malek regalándole un poco de espacio a Mixo diciendo. Voy a entrar. Voy a entrar con algo. Pero Mixo dice. ¿Sabes qué? Te voy a cachar con el Dash Attack. Dash Attack. Overshoot. Le consigue esta situación. Downer out of shield. Off smash out of shield. Opciones out of shield diferentes. En este caso la de Fox fue mucho mejor. Dado el porcentaje y la circunstancia. Además estaba sobre la plataforma. Entonces era mucho más fácil cerrar ese Stock. Malek se la cabeza. Pero este podría ser el final de ese Stock. Y me parece que Mixo le va a regalar el Edge. Ya la había tomado. Y decide. ¿Sabes qué? No la necesito. Up tilt. Eso debería ser todo. Malek no puede ni siquiera atreverse a aventarse. Full hop. Nair. Lo que hacían con un grab. Un poquito de neutral. Mixo intentando entrar. Claramente con un down tilt o con un grab. Consigue el grab. De nuevo el up tilt prematuro. Tech chase. Up smash. Tech chase. Forward. Uy. El castigo de Mixo fue de 84%. Él tiene 59%. Tiene que tener cuidado. Porque un buen castigo de Malek podría cerrar también su Stock. Malek está a un strong hit. En una terrible, terrible posición de edgeguard. En la que podría cerrar. Y darle el juego a Mixo. Esto es match point para Mixo. Dash attack que no conecta. Tilt. Back air. Mixo dice. Casi te agarro. Up air. Mixo off stage. Malek buscando el back air. Forward smash. Turn around. Back air. Instantáneo. Mart killer. Y Mixo se deja ir. Se deja ir. Sabe que estuvo mal. Bajó demasiado. Quizá pensó que todavía tenía brinco. Quizá. No quiso utilizarlo. Una de esas dos fue la situación. Erran ya se fue. Erran. Pues nos vemos si ves este bot. Después. Nos vemos. Para empezar este tercer juego. En winner's round número 2. 1-1. Malek Mixo. Ahora vamos a Battlefield. Concuerdo. Concuerdo. Concuerdo muy bien con Raze. Ese airsorch. No es. No es buena idea. Empezamos de nuevo en Battlefield. 50% a 22%. Malek saturó un poquito en el dash dance. Excelente follow up al downer. Cancelado con la plataforma. Ahora Mixo tiene forward mash. Así es. Buscaba el back air que no conecta. Lo puso un poco arriba. Uy. Pero no importa. No hay tech a ese throw. Entonces consigue el tipper. Primer stock en 30 segundos. Que han pasado casi. 40 segundos. Perdón. Que ha pasado el juego. Presiona el escudo. Consigue el shield grab. Dash dance grab. Tilt grab. Tilt de nuevo. No hay tech chase. Porque falló su dash. Lo pone de nuevo en la plataforma. Malek tiene que salir de ahí. Lo hace con un brinco. Nair. Mixo peligro. Excelente. Regresa muy bien. Poniendo ese fair frente a él. Backer y situación de edge guard. Va a tomar el edge. Air dodge de nuevo. Y este air dodge poco agradable. Que resulte en un backer para empatar el juego. Malek sin embargo está en porcentaje de peligro. Mixo lo pone demasiado arriba de él. 143% y tiene que conseguir ahora un strong hit para poder cerrar definitivamente. Downer. Buscaba double dip. Malek con el running shine y va a conseguir un gimp en un terrible intento de cerrar un stock con Marthritis. Neutral beat, perdón. Cargado que no conecta tampoco. Y por fin consigue el forward smash a 187%. Jab reset pero no consigue ese grab. Busca pokear con el Nair a la posición de plataforma que tiene ahora. Malek se equivoca con un input. Pero no importa. Consigue ahora la posición que comentábamos con Fox sobre él. Fox consigue el up throw upper. Esperando perfectamente con un forward smash. Ese air dodge le ha costado caro a Mixo en este juego. Side beast. Regala el stock. Raze con los Ritz en neutral. Dice que entra ese Nair igualito. Y Malek con el back throw. Nair que no cancela. Excelente catch. Mixo con el double forward smash. Uno de cada lado del stage. Pero Malek logra regresar. Y ahora está. Sale del tech chase. Estuvo a punto de conseguir un grab. 125% con eso va a ser suficiente. Y ahora estamos en último stock. Último juego urgente. 53% del lado de Mixo. Mixo consigue el grab. Quería el jab reset. Nair. Y está en el Lich. Early forward smash. Y tiró dos. ¿Por qué no? Buscando el dash chance. Consigue un fair. Pero es muy pequeño. 31%. Upsmash. 95% no es suficiente. Casi conecta ese upper. Malek quiere todo. Dash attack. Dash chance grab. Lo tiene en plataforma. Cuidado con el backer. Oh, el backer. Tiene que tomar el edge. Malek se adelanta un poquito con el edge guard. Ya, Bob Smosh. Y con eso vamos a cerrar el juego. Logran... Logran engañar. Logran engañar a Mixo.